Este fue el pabellón verde del antiguo FICO que se construyó hace 40 años para el Mundial del Fútbol, conjuntamente con las cúpulas y con el tema del Chateau. Después de 40 años y con vistas al Congreso Internacional de la Lengua Española, la provincia está modificando el pabellón verde, convirtiéndolo en el centro de convenciones más grande de América del Sur. Nosotros hemos respetado este pabellón solamente como una cáscara, lo estamos revistiendo por fuera con un material importante térmico y por dentro con panelería de madera para terminaciones de Congreso. Le hemos agregado un cuerpo, todo de servicio, de casi 2.000 metros cuadrados, que va a servir de apoyo a esto. La gente no lo va a ver, pero todo eso va a permitir que esto funcione como ser un verdadero centro de convenciones. El salón, con capacidad para 5.000 personas, podrá dividirse hasta en 6 salas, con modernísimos paneles importados de Canadá. Fíjense cómo lo opera una sola persona, lo puede operar. Se guardan, estos paneles se guardan en unos placares que están a los costados, pero tiene una gran novedad, esto con una simple manija, se baja, ustedes ven que así para poder correrlo se mueve, pero con una simple manijita, que aquí tenemos una manijita, se pone, se fija esta manija y se baja y se queda pegado al piso. Fíjense, ya no se mueve más. Y esto logra una aislación acústica plena de una sala a la otra. Por encima del centro y a pocos metros del antiguo techo del pabellón verde, se erigió toda el área de servicios y mantenimiento. Todo este cielo raso que está aquí, con una gran estructura metálica, que no solamente tiene la posibilidad de acceder a todos los servicios, aire acondicionado, internet, electricidad, incendio, sin que se rompa nada, todo esto, como ustedes verán, son pasillos técnicos con total seguridad, donde van a poder transitar la gente de mantenimiento. No solamente tiene esa posibilidad, sino que aparte también en los congresos y en las ferias, es muy importante que toda esta estructura soporte pesos para colgar cualquier cosa que se quiera exhibir. Así que este centro va a estar preparado no solamente para convenciones, sino para ferias, de la cual se va a poder colgar en cualquier lado, cualquier peso. Sala VIP, sanitarios, camarines, sala de apoyo gastronómico, son algunas de las incorporaciones al pabellón, así como el acondicionamiento de la playa de estacionamiento con todas las medidas de seguridad y emergencia. E inclusive hemos incluido en la playa de estacionamiento un helipuerto para aquellos visitantes ilustres que tengan que venir, un presidente, el mismo gobernador, que a veces se maneja en helicóptero, puede bajar en la playa, llegar a la entrada VIP, esperarlo, y bueno, usar esto. La obra, con un presupuesto de 500 millones de pesos, estará lista para el Congreso de la Lengua, pero trasciende mucho a este evento. Una obra que realmente va a ser un hito para los congresos en la Argentina y prácticamente diría en Sudamérica, nosotros cuando estuvimos haciendo el proyecto de esto, visitamos varios centros en la Argentina, no hay ninguno que reúne las condiciones que va a tener este, así que un orgullo para los cordobeses. Gracias. 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 Gracias.